vamos a adaptar esta fotografía con el programa photoshop lo primero tenemos que hacer es adaptarla a nuestra medida de nuestro lienzo entonces vamos a poner y vamos a coger la medida como podéis ver aquí vamos a adaptarla a la medida de 24 luego por 18 y luego va a tener la resolución de 72 y en centímetros una vez hecho esto lo guardamos y ya se adapta a nuestro tamaño del lienzo ahora vamos a coger vamos a adaptarnos a nuestra vista la fotografía un poco atrás un poco más para adelante que lo veamos nosotros bien cómodamente para poder ahora ir haciendo nuestra cuadrícula y así vamos a ver cómo vamos a ir adaptando en nuestra foto para hacerlo vamos a guías y ahí tenemos que ir poniendo de dos en dos centímetros vamos a elegir para ir poniendo las guías ahora verticalmente vamos a ir poniendo cada dos centímetros nuestras nuestras guías que nos van a servir para luego guiarnos a la hora de hacer el dibujo entonces ahora vamos a ver cómo acabo horizontalmente de poner todas las guías y después seguimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner las guías verticalmente y ahora entonces vamos a empezar a ponerlas horizontalmente. Hacemos el mismo proceso que hemos hecho con las guías verticales. Y ahora vamos a ponerlas, las guías horizontalmente. También esas guías a dos centímetros una de otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora hemos acabado de poner las guías tanto horizontal como verticalmente y ahora vamos a poner los números tanto horizontales como verticales para luego podernos guiar a la hora de hacer nuestro dibujo. Eso nos sirve para mirar por dónde pasan las líneas por la flor. Vemos por dónde pasa la línea y nos guiamos. Pues que por el número 8 horizontalmente baja hasta el número 4 y atraviesa por ejemplo nuestro centro de la flor y así nos guiamos cómo poder ir dibujándolo. ¡Gracias! 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 con todas las carpetas que tenemos con todos los números para tenerlo así guardado y lo guardamos como Photoshop, le damos como podéis ver aquí, le damos y ya lo guardamos como Photoshop para que se nos guarde con todas las carpetas, una vez guardado como Photoshop lo vamos a guardar todo para JAPG entonces tenemos que hacer es ir a aplicar imagen y así se nos guarda ya como JAPG con todas las imágenes aplicadas ya ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos hecho todo nuestro dibujo con todas las guías y para que una vez que vayamos a imprimir este dibujo el que quiera imprimir vamos a hacer con la herramienta línea vamos a hacer las líneas en toda la cuadrícula tanto horizontal como vertical así una vez que imprimamos el dibujo ya nos sale el dibujo con todo con todas las guías, con todas las líneas ya dibujadas porque solo con las líneas no nos iba a salir entonces por eso tenemos que hacer ahora con la herramienta línea hacer un trazo y para eso nos sirven las guías para guiarnos y hacer las líneas encima de las guías y así ya formamos la cuadrícula para tenerla ya bien hecha en nuestro dibujo y así para poder guiarnos luego para la hora de hacer nuestra flor gracias 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 por ver el video 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 Después lo vamos a ir a imagen Y lo acoplamos todo Para guardarlos también todo en JPG Y así ya tenemos finalizado nuestro dibujo Para poderlo imprimir Y ya que nos salga ya con toda la cuadrícula dibujada Seguir el video Para poder hacerlo vosotros Ánimo Y seguimos para adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!